Bienvenidos a Jansal, canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os presento el último personaje de este DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya haremos más vídeos y más combates sobre ello, porque realmente los estoy probando poco y quiero dedicar vídeos a estos personajes. Pero hoy toca el último personaje y es Kale. Kale que fue presentada hace poquito, al presentar la fecha del DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Entonces, nos llevamos todos una sorpresa. Tenemos ahí a Kale Super Saiyan 2. La vamos a probar. Personaje que aparentemente, en cuanto a aspecto, me ha gustado muchísimo. Y veremos a ver si este personaje cumple con la expectativa. La expectativa es a todos los Saiyans. Como siempre, darle al botón de like, activar la campanita, sería realmente espectacular. Y bueno, mi nombre es Mark. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball. Como siempre, Xenoverse 2. Bien, chicos, vamos a probar a Kale en profundidad. Vamos a probarla contra Caulifla, por ejemplo. Vamos a irnos a pelear, yo que sé, a las ruinas de West City. Y vamos a probar este entrenamiento y estas habilidades de esta gran Kale, que para mí es un personaje que realmente me ha llamado la atención y me ha sorprendido. Tenerlo aquí me ha sorprendido. Bien, lo primero que vamos a ver es el Moveset, ¿vale? El Moveset que estáis viendo aquí. El del Triángulo también lo vamos a ver. Me parece realmente increíble. Está bastante bien. Vamos a ver ahora Carga Máxima. Perfecto. Furia Gigante. Madre mía, tú. Esta habilidad me ha gustado, ¿eh? Yo ya no sé cómo hacerme mi personaje. Me ha gustado esta habilidad. Cañón Blaster. Vale, no está mal. Bomba Blaster. Tampoco está mal. Habilidades. Oye, habilidades. Habilidades que me gustan. Habilidades que me gustan. Bien. Ráfaga Meteórica como habilidad evasiva. Y luego nos iríamos a Oleada Blaster. Puedes cargar esta bola, ¿eh? Vale, creo que estamos ante la habilidad más fuerte del juego. Voy a volverlo a hacer. Le he quitado una barra. Ojo, cuidado. Y Meteoro Gigante. Le he quitado una barra. Ojo, cuidado. Cuidado porque esta Kale engaña. Realmente espectacular. Vamos a hacer un combate con Kale. Habéis visto las habilidades. Habéis visto un poquito por encima. Ya sabéis que tenéis disponible este Legendary Pack 2. Que es el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Y vamos a hacer un combate de Kale contra Caulifla. A ver quién es más fuerte. A ver, yo manejando a Caulifla. Se me da bastante bien. Pero es lo que os digo. Aquí hay cositas que se tienen que mirar. Y se tienen que observar. Porque realmente son espectaculares. Vamos a Caulifla. Vamos a ir al torneo de poder. Que me encanta pelear ahí. Y ya sabéis que nos quedan las misiones secundarias de este DLC. Nos quedan los objetos de este DLC. Nos quedan las llaves de despersonalización de este DLC. Y por supuesto nos queda la historia. La historia que vamos a empezar a subir ya. Enseguida. Súper rápido. Bien. Vamos a pelear. Esto va a ser un poco... De aquella manera, ¿eh? Esto va a ser un poco de aquella manera, gente. Vale. Es que se mueve muy bien. Caulifla. Se mueve muy bien, Caulifla. Se mueve muy bien. Se mueve muy bien, pero a nosotros nos da igual. Bueno, le tiro esta de momento. Se me ha roto la resistencia. Pero me da igual. Madre mía. Se me ha comido, ¿eh? Voy a intentar combinar la bomba blaster. No he podido. No he podido combinar... Ahí me ha ido un poco, ¿eh? No he podido combinar la bomba blaster. Venga, hombre, Caulifla. Anda. Ahí me ha cogido el agarre. Ahí me ha cogido el agarre. Buena esa, buena esa, buena esa. Caulifla es una pasada. Caulifla es una pasada. Está súper chetada. Pues ya estaría el combate, gente. Ya estaría. Los personajes del DLC de Dragon Ball al descubierto. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber compartido esta aventura. Tal vez Kale sea la que menos me haya gustado por el tema de que es un poquito más tosca. Los demás espectaculares. Kale también, pero no es mi estilo. Me gusta más Caulifla. Así que nada, chicos. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Darle al botón de like, compartir el vídeo, activar la campanita para los directos de los eventos online que vamos a hacer de Dragon Ball Xenoverse 2. Y bueno, gracias por estar aquí, por haberme escuchado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saiyans, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.